Somos más de 449 paramédicos activos que estamos dando este servicio a la ciudadanía, pues siempre tratamos de hacerlo de la mejor forma posible. Nos preparamos, estudiamos, estamos actualizándonos constantemente para poder tener los conocimientos y poder ser eficientes y eficaces en la actividad que hacemos en el día a día. Pues esto es la vida de nosotros aquí en Cruz Roja, el poder estar prestos y listos para atender cualquier emergencia que obviamente no tiene hora, no tiene lugar en el día para podernos llamar y poderlo hacer de forma eficiente, con el amor y el corazón en la mano por cada uno de los ciudadanos que estamos en este entorno del Estado de Puebla y poderlos socorrer y ayudar cuando más lo necesiten.